hola saludo gente maravillosa gente querida bendiciones a todos ustedes en el día de hoy esperando que este fin de semana la estén pasando muy bien con todos sus familiares y sus seres queridos y de igual manera señores bienvenidos una vez más a este canal que está comprometido con cada uno de ustedes para siempre traerles informaciones frescas a nivel migratorio es un compromiso que yo tengo con todo aquel que están del otro lado de la pantalla el tema alusivo a hoy es un tema que valga la redundancia pese a que ya hace una semana el departamento de inmigración y ciudadanía de los eeuu actualizado la tabla de la guía de la pobreza y ahora se necesita un monto totalmente diferente cuando usted está patrocinando a una persona en cuanto a la fita y pito support se trata el tema en conexión es acerca de la importancia que tiene de usted reportar sus taxes a la eres más cuando usted es una persona indocumentada usted una persona que no tiene documentos aquí en los eeuu solamente hay quienes sostienen que eso no es relevante que eso no es importante y aquí en este vídeo vamos a estar respondiendo esas interrogantes yo preparé algo especial para ustedes aquellos que necesiten tomar notas pueden ir tomando notas cuando lo vean acá en la pantalla se lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes vean y se vayan familiarizando con el tema ciertamente vamos a presentar esa es la importancia de reportar tus stats al irs qué beneficios migratorios podrías tú obtener al hacer esto pero primeramente vamos a conocer qué es el irs señores el irs es una oficina del departamento del tesoro y uno de los administradores de impuestos más eficientes del mundo del mundo en el año tributario 2019 el irs recaudó casi tres puntos cincuenta y seis mil millones en ingresos y procesó más de doscientos cincuenta y tres millones de declaraciones de impuestos quedando así por sentado que esta institución de eeuu es una de las más certeras que hay a nivel mundial y de hecho eficientes en cuanto a recaudación de impuestos se trata quiero recalcar que aquí en los eeuu se considera sagrado el pago de los impuestos y todas las instituciones válgase que la institución el departamento de seguridad nacional y dentro del departamento de seguridad nacional está el departamento de inmigración etcétera etcétera es un cronograma se toman muy en serio esas conexiones que hay con esos departamentos para que usted haga las cosas de una manera prudente y las haga de manera bien por eso es que las instituciones del gobierno en cuanto en tema de inmigración se trata está conectada con el aire se está conectada de hecho con el departamento de justicia está conectada con todas las instituciones de gobierno cuando se está tratando y se está hablando de lo que tiene que ver con asuntos migratorios esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta en eeuu el congreso crea las leyes tributarias el ayer es está organizado para llevar a cabo las responsabilidades del secretario del tesoro bajo la sección 7801 del código de rentas de impuestos de la renta y también alusivo a que ustedes pueden ver que la importancia de cuando se estructura la ley cuando se estructura esta normativa tiene que pasar tanto por la cámara de representantes y por el congreso para su aprobación porque aquí el sistema es bicameral existen esas y pudiéramos llamarlo así no me quiero entrar mucho en ese tema y luego después pasa que cuando está aprobada la homologación y todo todo un proceso de ley todo un Proyecto para que ustedes puedan ver señores la la viabilidad y aparte de la viabilidad ustedes puedan ver la seriedad que se trabaja acá cuando estamos hablando de el ir es el rol del contribuyente es comprender y cumplir con sus obligaciones con sus obligaciones tributarias señores el rol que tiene la persona que está pagando sus impuestos es que tiene que saber y conocer que si trabaja que si se encuentra generando ingresos debe hacer el pago de sus impuestos como un buen ciudadano estas son estas son responsabilidades y obligaciones que tiene un ciudadano cumplir con la ley cumplir con lo que se dicta y conozcamos que es el 18 number el 18 number es el número personal del contribuyente es el número que le da el ir es que le asigna a una persona que esta persona que esta persona no tenga los medios ni cuente con las posibilidades de obtener lo que es un número de seguro social para realizar el pago de sus impuestos el 18 number también es conocido como el tax ID y y este consta de nueve dígitos ahora bien como usted lo solicita aquí ustedes lo pueden ver como usted lo va a solicitar para usted solicitar ese 18 number usted debe de llenar un formulario que es el w7 ese formulario usted puede ir a la página del ir es y descargarlo ahora para usted realizar eso a donde usted se dirige donde usted se va a dirigir para realizarlo usted puede hacerlo usted mismo por cuenta propia pero si usted no sabe ejecutar el procedimiento yo le sugiero que lo haga con una de las instituciones que ha autorizado el ir es para que ayuden a las personas a realizar este proceso cuáles son esas instituciones bueno existen universidades existen organizaciones oficinas que han pactado previamente con el ir es para poder hacer esto por las personas en eeuu se establece un decline para usted presentar los impuestos es decir una fecha límite para usted presentarlo y esa fecha límite es hasta el 18 de abril del 2022 que usted debe de presentar sus impuestos al ir es ahora vamos a pasar señores con la parte que me gusta de este vídeo vamos a estar respondiendo las preguntas más concurrentes con respecto a este caso vuelvo y les reitero señores que hacer el pago de los impuestos constituye una de las cosas más importantes y de usted no hacerlo usted estaría incurriendo en faltas graves a usted le pueden confiscar una propiedad a usted le pueden congelar cuentas bancarias a usted le pueden usted no podría patrocinar a una persona si usted no hace el pago de sus impuestos de hecho en términos migratorios esto repercute en muchas cosas en términos migratorios si usted es una persona que desea hacer una petición por alien relative que usted quiera patrocinar a un familiar y traerlo acá a los eeuu un punto importante es que usted debe de hacer el pago de sus impuestos y demostrarle al gobierno que la persona que usted está tratando de traer a casa a los eeuu no se va a convertir en una carga pública y lo primero que se verifica es esa declaración jurada de patrocinio económico que es la fidevit o support para ver si usted cuenta con los requisitos necesarios ojo en el tema de que hay personas que no califican pero obligatoriamente tienen que presentar la fidevit aunque no califiquen aunque el número no le de tiene que el patrocinador frente al beneficiario que va a traer tiene que presentar la fidevit entonces ahí ustedes ven la importancia que radica que usted sea un buen ciudadano que tenga un carácter moral y que usted cumpla con ese pago de esos impuestos empezamos con las preguntas la primera pregunta es estando indocumentado puedo reportar al IRS claro que sí usted estando indocumentado puede reportar al IRS ya hablamos de cómo usted puede hacerlo no importa que usted no tenga documento supongamos que usted vino por la frontera que usted no le hizo una usted no pasó por esa revisión que hace el custom battle protection que ese es el CVP y a usted no lo verificaron en ningún puerto y usted entró por la frontera y vino aquí y si usted está trabajando dentro de los Estados Unidos y está generando ingresos usted puede pagar sus impuestos el 80 number me autoriza a trabajar en los Estados Unidos la respuesta es no el 80 number no le autoriza a usted a trabajar en los Estados Unidos lo único que usted puede hacer con este número es realizar el pago de sus impuestos pero no es una autorización de empleo el 80 number sustituye formas de identificación como ID, pasaporte o licencia de conducir para nada este documento no sustituye ningún medio de identificación hay personas que se confunden un poquito aquí inmigrantes indocumentados que están aquí dentro del país que tienen de hecho un 80 number y dice pero yo tengo mi tarjeta de mi 80 number del IRS y no, eso no sirve como un medio de identificación porque tiene un fin exclusivo si tengo un 80 number esto cambia mi condición migratoria tampoco te va a cambiar tu condición migratoria el hecho de que tú tengas este número no va a cambiar que si tú estás indocumentado dentro de los Estados Unidos no te va a cambiar esa condición cuando vence un 80 number un 80 number vence cuando usted tiene 3 años y usted no presenta sus impuestos durante ese laxo de 3 años una aclaración que le quiero hacer es que el 80 number señores está diseñado para personas obviamente como lo dije que no tengan un seguro social pero también puede utilizarse para el cónyuge y sus dependientes y esto es importante que usted lo sepa para su cónyuge o sus dependientes que usted tenga y vence como le dije si usted dura 3 años sin presentar una declaración de impuestos automáticamente se va a vencer ahora supongamos que usted tiene este año el 80 number y este año usted no presentó declaración de impuestos el año siguiente usted si presenta declaración de impuestos entonces así si igualmente le sigue siendo válido y funcional ¿tengo que pagar para obtener un 80 number? para obtener un 80 number usted no tiene que pagar ojo usted no tiene que pagar para usted entrarse a la página del departamento del IRS descargarlo y usted lo descarga ¿verdad? y no tiene que pagar por eso ahora si usted va a una de las instituciones como le dije anteriormente que se va donde un tax preparator de hecho también a que le haga este procedimiento entonces si usted tiene que pagar pero si lo hace de manera usted propia no tiene que pagar porque es un formulario que está gratis en el IRS ¿qué sucede con esto? que yo mejor le recomiendo a la persona que si usted no sabe hacer eso que mejor pague ¿por qué? porque lleva una serie de documentos un requerimiento de documentos que van acompañando esa aplicación del 80 number y de hecho para usted obtener esto usted tiene que tener un pasaporte vigente y una identificación válida y lleva como cotejo mucha más documentación que es mejor que busque a alguien que sepa hacerlo si usted quiere agilizar el procedimiento y quiere obtener este 80 number de una manera satisfactoria y de forma rápida tengo que pagar bueno ya esa la habíamos leído beneficios migratorios puede obtener un indocumentado que reporte sus impuestos quiero hacer aquí una parada dejé esta pregunta para el final porque considero que es la pregunta estrella de esta presentación ok cuando usted es una persona indocumentada y usted realiza el pago de sus impuestos usted está demostrando que usted es un ciudadano de buen carácter moral y está cumpliendo con su obligación frente a la ley y esto acá en los Estados Unidos en el sistema migratorio se toma muy en cuenta digamos que como se está procesando de hecho ustedes han visto que en todas las en todos los paquetes que se han incluido que de hecho el último que se incluyó para la reforma migratoria propuesta por el presidente Joe Biden de bill back better en donde se incluyó esa propuesta migratoria que todavía no se ha hecho de una manera satisfactoria los que han leído pueden observar que una de las cosas que se exigen para que los indocumentados puedan obtener una green card en este país es un requisito que usted haya hecho el pago de sus impuestos y ahí en ese punto me enfoco ustedes pueden observar la importancia de usted pagar sus impuestos esto es radical esto es serio les quiero recomendar a las personas que se encuentran indocumentado acá y que generen ingresos que hagan el pago de sus impuestos para que eventualmente cuando se encuentran cuando se produzca una reforma migratoria que beneficie a inmigrantes usted tenga todo ordenado y sepa que por esa parte por usted cumplir por usted hacer el pago de sus impuestos usted puede recibir un beneficio migratorio de igual manera vamos a poner el ejemplo de que usted esté en una corte con un juez de inmigración y tenga algún inconveniente ese juez de inmigración va a ser una valoración si usted es un indocumentado y si usted ha hecho el pago de sus impuestos pero muy diferente sería a que si usted está llevando un procedimiento y usted no ha pagado sus impuestos ya eso es una razón para que usted esté mal parado en ese procedimiento y de hecho no pueda ni siquiera recibir un beneficio migratorio así que las personas que tenían dudas al respecto yo espero que se les hayan sido aclaradas hasta el momento toda la información que yo les he brindado en el día de hoy en este tema usted puede corroborarla en la página del irs.gov.es es ahí ustedes pueden entrar pueden corroborar que todo lo que yo le he dicho lo he dicho desde esa página así que esa fue toda la información que yo quería brindarles en el día de hoy y